¿Considera usted que será efectiva medida de grabar accionar de policías? Bueno, eso se ha estado haciendo de cierto modo, lo que no se está haciendo de manera oficial, como ahora a partir del momento en que ellos utilicen un tipo de cámara que va en el vehículo y algunas que van en el uniforme, lo que quiere decir que tendremos una información más adecuada, de lo que pasó cuando se produzca una situación. Ustedes verán cámara dañada de ese poco tiempo. Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Esa es la pregunta. ¿Considera usted será efectiva medida de grabar accionar de la policía? Muy bien. Y a propósito de esto, vamos a ver qué dice este tema. Monitorearán actuaciones de miembros de la PN con cámaras de videos. Con la entrega este lunes de 500 car caps a la Policía Nacional de parte del Sistema de Atención a Emergencia y Seguridad 911, las actuaciones de los agentes estarán grabadas a través de una cámara de videos que se almacenarán hasta por 60 días y sus rutas estarán monitoreadas por GPS en tiempo real desde un centro de monitoreo. La entrega fue hecha por el coronel Rodolfo Rijo, director del 911, al director de la Policía Nacional Mayor General Eduardo Alberto Ten, y se enmarca dentro de los ocho puntos anunciados por el presidente Luis Abinader para la reforma y transformación del cuerpo del orden. El coronel Rijo dijo que los dispositivos ayudarán a garantizar que en República Dominicana el uso de la fuerza solo tenga lugar cuando resulte manifiestamente necesaria. También permitirán colectar informaciones para la realización de investigaciones. Ahí están las imágenes de apoyo a esta información. Hay algunas declaraciones, vamos a verlas antes de comenzar la ronda de comentarios. Adelante, vamos a ver las declaraciones, por favor. Un sistema que tanto había esperado la Policía Nacional y hoy lo vamos a recibir para dar el mejor uso de que fortalecer la seguridad ciudadana requiere de una policía profesional respetuosa de los derechos ciudadanos, dotada de los recursos humanos y tecnológicos adecuados para fortalecer, establecer y proteger el orden civil democrático eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Nos permitirán registrar videos, audios y fotografías de las actuaciones policiales y las respuestas de la ciudadanía serán los supervisores activos 24 horas y servirán para llevar un registro de la eficiencia y la efectividad de cada uno de nuestros miembros en el desempeño de sus funciones. Bien, ahí estaban las declaraciones del director general de la Policía Nacional. Me gustaría que los periodistas, la gente que informa, le quitar esa vaina de mayor general. El policía no es un miembro de un cuerpo castrense. Hay que entender que es un civil, un policía es un civil que ha entrenado para varias acciones, varias actuaciones, pero no es un... pero bueno, aquí le encantan esos jodios ramos y esa... y todo eso pendejada que ninguno se lo ha ganado en combate, ninguno se lo ha ganado en... verdaderamente se lo han ganado, lo han regalado a la mayoría de los generales de este país, pues ninguno ha estado en guerra. Bueno, nada, vamos a continuar entonces con el contenido distinguida y querida amiga, adelante. Bueno, amado, indiscutiblemente hablar de una reforma y el aspecto que tiene que ver con la vigilancia a través de cámaras de seguridad y con audio, de alguna forma modela en momentos determinados, ¿verdad?, cuando estén con sus uniformes... Cuando estén encendidas, yo te envuelvo. Exacto. Ahorita comienzan a dañarse. El comportamiento de los agentes en ese momento. Algunas de las cosas que se dan acá, que casi, por no decir todos, muchos dominicanos se han visto, pues, en esta situación de que supuestamente el policía le pide, le sugiere, que si le da los 2.000 pesos lo deja ir en el horario del toque de queda, que si le da los 500 para la comida, para el desayuno, jefe, que no hay... Y este tipo de cosas, eso por un lado. Ahora, otra de las cosas también que se pueden evitar partiendo de que las cámaras estén funcionando, como bien dice Amado, es el uso de la fuerza, que es uno de los aspectos que más preocupa a la población, el comportamiento arbitrario a veces de algunos policías. Si hay una supervisión, si hay una vigilancia y la gente, cuando sabe que está siendo observada, mantiene o mejora su conducta, esto estaría bien, ¿verdad? Se supone que rinde algunos resultados. La parte que me preocupa, y que en estos días hablábamos de esto, es la cantidad. Aunque se habla que esto ha sido una entrega, me parece que del 911 a la policía, si mal no tengo la información, es que hablar de 500 kits, aún sea en una primera etapa, tal vez sería para evaluar el comportamiento, la calidad de las cámaras, ver que no la vayan a dañar, no sabemos, pero es muy mínima. Es muy mínima esta cantidad. Hablar de que en las calles hay alrededor entre 12 y 15 mil agentes del orden y que se le entreguen 500 kits, o sea, es totalmente insuficiente. Y no se ha hablado de que se le entregarán para una fecha indicada cantidad, por ejemplo, de miles. Estamos hablando de miles de agentes en las calles. Otra de las cosas que nosotros debemos destacar de lo que tiene que ver con este aspecto en el plan de seguridad de mi país, seguro, con el tema de las videograbadoras, es que esto hemos visto que en otros países, por no decir que está de moda, se ha buscado implementar, ni decir a Estados Unidos que sabemos que allá tanto los vehículos, los carros, los agentes en sus uniformes se ha implementado en ciudades, en países como México, tal vez no con el resultado esperado que se tenía. Ante todo esto, nosotros sí entendemos que esta reforma integral de la que habla el gobierno debe de ir no solo con el tema de las videollamadas, de las videograbadoras, sino con todo esto que ya se ha hablado acá, que supuestamente va a estar y que nosotros lo hemos conversado. El nivel de credibilidad de la gente con los agentes en las calles, el aspecto del perfil psicológico que se supone que debe de hacersele a los agentes, que supuestamente viene una firma internacional para evaluar esa parte. Otra de las cosas que se ha planteado es, amados amigos televidentes, que depende de los resultados de esa evaluación del perfil de nuestros policías, se le otorgará o no armas para salir a las calles. Otro de los aspectos, amado, es la formación de nuestros agentes. Tú daba el dato aquí que alrededor de tres meses que dura un policía, o sea, usted entra como policía. No, 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 menos. Menos. Antes se enganchaban y ahora no. Cuando ellos tienen necesidad, por ejemplo, sobre todo para la época de Navidad, que hay mucho patrullaje y no tienen personal porque una gran parte del personal lo dedican a otra cosa y mucho personal se queda en otras cosas que no es lo que tiene que hacer. Entonces lo que hacen es que meten un grupo de muchachos que están interesados en eso y entonces lo entrenan por un mes y medio y al mes y medio lo tiran a la calle con una macana. Recuérdate que son especialismos lo que ellos están haciendo, lo que no están en la calle. Entonces, amado. En la calle. Lo que no están en la calle son especialismos que le consiguen. Corriendo carritos en los supermercados. Los famosos especialismos que le dan un sueldo aparte y además ganan por la persona que ellos le sirven. Mira, Francis, ya para ir cerrando, he hablado de los aspectos fundamentales de esta reforma. Evaluación del perfil, evaluación psicológica de nuestros agentes. ¿Quiénes lo van a evaluar? Hablé de una firma internacional que supuestamente viene. La observación, el seguimiento, la fiscalización de lo que ellos hacen a través no solo de videograbadoras, sino de sus superiores, de que realmente se cumpla con el deber que es de salvaguardar y garantizar la seguridad de cada uno de nosotros, la formación. ¿Quiénes entran a la Policía Nacional? O sea, es porque hay carencia o estamos diciendo, pero vamos a meter gente. Son tanto los aspectos, la dignificación de los mismos, que de alguna forma se ha enfilado los esfuerzos desde el gobierno pasado y este, se ha hablado de diferentes aumentos que se han ido, que aún todavía es muy poco. Entonces, la dignificación de los agentes, de que usted como ciudadano se sienta orgulloso de pertener a las fuerzas del orden y que la gente te vea con respecto. Son muchos aspectos, amados, cierro diciendo, que debemos de trabajar para nosotros tener una policía de la cual sentirnos orgullosos y confiables. Gracias. Francis. Bien, mira, todo lo que venga a mejorar el trabajo de la policía en pos de mejores condiciones para ejercer esa función, yo la veo bien. Las videocámaras se están usando a toda parte del mundo, policías modernas en Estados Unidos, por eso vemos videos que se van colgando, que lo van desclasificando, pero ha sido la actuación de un policía la que ha determinado cuál ha sido el desenlace. Yo vi uno en días pasados de un individuo que el policía se mantuvo caminando, retrocediendo, más de dos cuadras, y llegó un punto que él le fue encima y él le disparó. Se nota que la amenaza, aunque no tenía armas, pero era un individuo sumamente peligroso porque incluso después de los disparos se paró y casi ahorca a un compañero, que fue en uno de los momentos que el policía entonces actuante le disparó y lo pudo ya abatir. Claro, esto viene a refrescar lo que debe ser una policía comprometida con no uso de la fuerza cuando no es necesario, cuando su vida no está en peligro. Y la persuasión que debe de tener, la experiencia de persuasión que debe tener el policía, es la que ha faltado. Y muchas de estas actuaciones han superado la agresión que reciben de parte de la ciudadanía y termina siendo un exceso policial. Porque evidentemente si hay un video aficionado con un celular, sale a la luz pública la verdad. Pero hay un aspecto también que yo debo de preguntarme. Sobre la ley de la policía, la actuación se admite y reconoce la actuación con la videocámara corporal en la solapa o en un lado, un extremo, de su uniforme. Porque todo tiene que ver con el orden jurídico en que se desenvuelve en el país. Entonces yo creo que deberán de ir implementando todo tipo de sistema que sea necesario donde haya un monitoreo también, porque creo que esto permite la transmisión, la transmisión en vivo de los hechos, de lo que está sucediendo. Y me imagino que habrá, como lo tiene el 9-1-1, que en tiempo real las actuaciones de las unidades se estará monitoreando. Y eso tiene que ver con la organización de una entidad que a la fecha solo ha producido desencanto en la República Dominicana. A la llegada de TEN y a la vuelta de lo que ha dado el presidente con la decisión del decreto 656, todos hemos visto con buenos ojos los cambios. Pero ahora falta entonces que entremos en acción. ¿Pero cuál es el cambio? Yo le iba a preguntar. No, los cambios de mando, de mando. Ah, ok. Pero, por Dios. Hemos visto con buenos ojos el cambio. Yo me pregunto porque es probable que yo te he desinformado. No, los cambios de mando, porque no está solamente el director, sino el subdirector. Entonces, en esos cambios, lo que trae esos cambios, bien llegados sean las cámaras, que cuestionan o que ponen en evidencia la actuación de las policías en momentos de verse enfrentado a una situación social, porque el policía es el que tiene que ver con el día a día de las calles. Ahora, tengo que advertirle a nuestro querido y del directo general Ten, que si se fija, la asociación de delincuentes se le ha brotado unos conatos donde hemos visto absurdos movimientos y que no hay un policía o una autoridad que contrarreste a los delincuentes. Que avive el paso, porque la delincuencia aquí en San Francisco, en Santo Domingo, en Santiago, a diario, se están presentando episodios lamentables, pero sobre todo que raya ya en el abuso extremo, porque ellos son abusadores. Pero es demasiado lo que se está viendo, lo que está colgando la gente, que son víctimas de atracadores. Y vi un populista diputado, no todos los que andan en motores son atracadores, claro que no, pero la gente ha creado una motofobia que cuando tú ves dos individuos en un motor, tú te avivas. Y si lo ves de frente, y si hicieron un movimiento, aquí hay gente que va a dispararle. Bien. Porque no le tienen confianza a eso. Gracias, Francis. Miren, lo de la cámara, debieran utilizarlo en otra cosa, debieran economizarse eso. ¿Saben por qué? Porque, ¿cuántas cámaras son? 500 kips. ¿A dónde van a quedarse esos kips? En Santo Domingo y el Distrito Nacional. Sencillamente por lo siguiente. La concentración. No, 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 no es por la concentración. No, 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 es un problema mucho más serio. El problema es que si lo traen a Macorí o a La Vega o a Boná o a cualquier provincia, tienen que establecer un mecanismo de monitoreo, porque no lo van a monitorear desde allá, a menos que se pudiera desde el punto de vista del uso de Internet. Eso es posible, porque usted puede, el Internet te permite conectar, ¿verdad? Ahora, ahora, eso también crea otra situación, y es el tema si fuera de esa forma. Yo me imagino que el monitoreo allá, aquí o donde sea, deberá de utilizar como plataforma el Internet, como vehículo de conducción de la imagen y del sonido. Bueno, el 911 a esos fines es que tiene este sistema y es quien lo está ofreciendo. Sí, sí, bien, perfecto. En San Francisco de Macorí quizá pudiera utilizarse, porque nosotros tenemos el 911 acá, y tienen que estar los monitoreando, por lo menos los monitoreando desde Santiago, pudieran hacer lo mismo con los policías. Pero eso es San Francisco. Hay 32 provincias en la República. Entonces, yo lo que pienso es que esas cámaras se van a quedar en la capital y el Distrito Nacional. ¿Qué va a pasar con esto? Que están perdiendo el tiempo en pendejadas, en relumbrón. Relumbrón, esto no es más que relumbrón, ¿verdad? Producto de un deseo, de un deseo del presidente, producto de un criterio del presidente, seguido por Chubacke, que es, Chubacke, yo me lo imagino, una enredadera tratando de matar a un alargarto. Imagínense eso, una enredadera tupida y usted con un bate tratando de matar a un, ¿qué va a pasar? Usted es lo que está dando palo a los ciegos. Y dañándole a la enredadera. Exactamente. Exactamente. Ustedes se dan cuenta que cuando usted oye hablar a Chubacke, cuando hablan de seguridad, nadie sabe de esa pendejada. Y entonces lo que están es mirando para un litoral que para mí no es el que deben mirar. Miren, aquí hay que hacerle un psicométrico a cada policía desde el general Ten, desde Ten, hasta el último que se enganchó hace cuatro días. Un psicométrico para ver si el tipo tiene condiciones psicológicas para pertenecer al cuerpo o no. Porque primero, no podemos cancelarlo a todo y comenzar a reclutar gente, pues es una locura, como alguna gente ha dicho. Entonces, un psicométrico. Después que tengamos ese psicométrico y esa depuración, tenemos que darle una formación en cultura general a los policías. A los policías usted los sorprende con cualquier mentira, con cualquier caballá, con cualquier disparate en la calle. Ustedes lo saben que andan en la calle. El policía. Y si hay 100 pesos debajo de la mano, más rápido se convence. ¿Verdad? Claro, usted es un hombre que anda en las reglas. No, no, no. Pero es así. Entonces, eso por un lado. Eso hay que ponerlo a enseñarlo a leer y a escribir, porque no saben escribir. Es decir, lea un acta de registro personal que haga un policía. A ver si usted la va a entender. Escriben peor que los médicos. ¿Usted es abogado? Que me demienta él o que me llame un abogado y me diga si entiende las actas que levantan los policías. Los policías. Porque cuando la levanta el Ministerio Público, que muchas veces lo hacen para evitar un daño al proceso, ya eso es otra cosa. Pero cuando es un policía, es muy difícil. O sea, eso es así. ¿Por qué? Porque son muchachos que entran y a los dos meses lo sacan de ahí a medio zancochar y le ponen un uniforme y le ponen un revólver en la mano o una pistola. Eso es lo que está pasando en este país. Entonces, hay que darle formación. Hay que formarlo. Que hay que pasarse seis meses, ocho meses, un año. Perfecto. Pero salimos con una buena policía en la calle. Lectura y escritura. Hay que enseñarle lucha cuerpo a cuerpo para que aprendan a intervenir con una persona. ¿Saben por qué? Porque los videos que nosotros hemos puesto aquí durante todos estos últimos meses y años, ustedes han visto que para ponerle esposa a un ciudadano aparecen cuatro y cinco policías y a veces no pueden. Eso se llama falta de técnica, falta de conocimiento en lucha personal e intervención policial. Así se llama esa vaina. Entonces, hay que enseñarlo a eso. El día pasado. Porque no puede ser posible que cuatro policías no puedan esposar a una mujer como ustedes lo han visto ahí en video. Sí. Cuando lo lío esto del toque de queda. Sí. Venía uno, venía el otro y venía el otro y al final maltratan a la persona, le dan su jaquimazo y encima le ponen la esposa después de que cuatro ya la han manuseado y revocado, ¿sabes? Le dan metido en el puño. Así mismo yo. Mira, yo vi, el día pasado vi un video, hace mucho, de un haitiano parece con un machete forcijando y lo policía de él. Y apareció uno que ese tenía experiencia en lucha cuerpo a cuerpo, al punto que se ve que inmediatamente el individuo va a propinarle un machetazo, con esa misma fuerza se le involucra debajo, le da un estrayón, le tuerce la mano, botó el... La invierte, la invierte. Óyeme, utilizó su fuerza, se nota que lo llevó justamente hacia donde él iba. Mira. Eso quiere decir que hay individuos que están preparados, no solamente para cuerpo a cuerpo quitarle un machete, sino para cuerpo y cuerpo quitarle un arma que le esté apuntando en ese momento. Si no se escapacita, en lo mínimo... Enséñele karate, enséñele yu-jitsu, que esas son luchas que se hicieron precisamente para detener a tu oponente, para pararlo en seco. Enséñele yu-jitsu. ¿Cómo se llama lo que practica Steve Seagal? Sí, sí, él es especialista en karate, en yu-jitsu. Yu-jitsu. Él tiene varias especialidades. Y en la vida real él fue policía. Y él fue policía en la vida real. En la vida real fue policía. Es decir, hay que ver, hay que ponerle una cuanta película de él. Déjame terminar la idea, Francia. Tú sabes que otra cosa es necesaria en este país, ponerle a los policías un régimen de ejercicio. No puede ser que un cabo tenga una barriga como si tuviera nueve meses. Pero no se rían, que verdad. Pero nada más vayan al cuartel para que ustedes lo vean panzuito, gordo. Oye, póngale ese cabo a que corra detrás de un ladrón. Para ponerle un ejemplo, un ladrón de un barrio de esos flaquitos, pasando hambre, pero que corre como un degradado. ¿Los lagartos mueren de pique? No, no, ese va a morir de cansancio. A las dos esquinas ya no puede más, porque se está muriendo. A dos esquinas. Yo le pongo una. Bueno, yo soy más generoso que tú. Sí. Entonces, señores, hay que ponerlo a hacer ejercicio. Ustedes lo ven, oye, ustedes lo ven como un relajo y se ríen. No, no, es así. Pero es la verdad, señor. No, no, no. Entonces, ¿qué yo prefiero? Eso es así. En vez de la cámara, economícense los cuartos que cuentan las cámaras, economícense esa vaina y comiencen a trabajar. Creo que. Con lo que realmente tienen que trabajar, que eso no va a resolver el problema, porque el problema no está en cámara o no cámara. El problema está en el individuo que sirve a la Policía Nacional, que tiene demasiadas fallas estructurales como cuerpo. Pero que, básicamente, todo lo que has planteado es lo que está en el plan de las reformas, que no ha iniciado, si se quiere, ¿verdad? Yo no he oído que hayan hablado de darle un psicométrico a todo y depurarlo. No, dije parte, dije parte, dije parte, dije parte. Nadie ha hablado de eso. Has hablado de la formación. Nadie ha hablado. Has hablado de la formación. Has hablado. De la evaluación general por profesionales. Exacto. O sea, porque es que estamos hablando de un plan que todavía va a empezar a implementarse prácticamente, que no, que creo que para hacer esa evaluación, ya que planteas, habría que esperar que se implemente el plan y que no funcione o que no se den ninguna. O sea, los dominicanos, el país, está a la espera de la implementación de ese plan de reforma, que es lo que prácticamente, básicamente, tú has planteado. Mira, Carolina, oye, Carolina, eso es para aguantar a la gente. Lo que pasa es que la policía está ahora mismo en una de las situaciones más difíciles que ha estado en los últimos años. La policía ahora, tú sales a la calle y le preguntas a cualquier ciudadano por la policía y te va a decir horrores. Eso quiere decir que la aceptación de la policía en términos de la sociedad debe andar por el 15 o 20 por ciento. Mira, Amado. Oye, ¿qué es lo que hacen con la cámara? ¿Qué es lo que hacen con eso? Aguantar un poco, tranquilizar un poco la sociedad. Los que están ahí, que saben de seguridad, saben que en esa situación de la policía como está, esa cámara no van a hacer absolutamente nada. Pero, óyeme, recuérdate, Amado, recuérdate, Amado, que las cámaras no vienen a resolver el problema de la lucha corporal. Lo primero. No, no. Lo que sucede con la cámara y por lo cual se está usando en muchas policías desde el 2013, pude investigar, desde el 2013 Estados Unidos implementó las unidades corporales de cámara, que lo que buscaba era reducir la actuación del policía frente a los temas raciales o los abusos de poder. Entonces, a la vez ha servido para que sirva de plataforma de vigilancia de la actuación de ese policía o en los momentos que se enfrenta a un crimen. Y recabar información cuando pasan casos, como pudo pasar el de esta joven. Si ese, bueno, él estaba fuera de su hora de servicio, pero si esa guagua. No, no, la patrulla que lo acompañó, que fue la que produjo. Y mira, la patrulla que lo acompañó fue la que formó el escenario para que él, como verdugo. Hay que creer lo que ellos digan, porque no hay nada que te diga que fue lo contrario. Para a Leslie. Eso es así. Entonces, realmente nosotros, en lo particular, aún sabiendo nosotros que no es el primer plan. Que será un reslumbrón, como dice Amado, pero. Sí, no, pero yo ahí, como lo voy a decir, como me dijo Amado ayer. ¿Cómo te dice? No, yo no lo voy a decir todo eso, pero. Es mezquino. Sí. Dilo, no te retengas mezquino. Por no reconocer. No, no me gusta usar palabras tan feas, pero mira. No, no me gusta. La mezquindad es cuando tú no das lo que debes de dar. Pero es fuerte, Amado. No, no es fuerte. Pero mira, dejando eso de lado. Mezquino, déjala un momentito que ella concluya. Dice la gente indigno. Esto sí es indigno. Indigno. Mira, o sea, más allá de todos, de estos aspectos que Amado ha planteado, en lo que tiene que ver con la incredulidad, incredulidad del tema, y es válido, es válido porque no es la primera vez que nuestro país habla de plan, mi país seguro, los diferentes planes, cada gobierno que llega habla de un plan de seguridad. Ahora bien. Ahora ese grupo de tigres se la sabe jugar en todos los escenarios. Nosotros tenemos. Le va a ser difícil a Ten. De alguna forma, Francis, tenemos que apostar a que esto se va a implementar. Estamos hablando de aspectos que se suponen que tienen que crear o tener un impacto, por lo menos en un 50%, si se aplica lo que ellos están diciendo, que aún no ha iniciado. O sea, no podemos decir, nosotros no podemos decir que, ah, eso no va a funcionar. Ah, nosotros no podemos decir, no, no se va a implementar, porque estamos a la espera. Y creo que sí se agilizó, y ahí te doy razón, sí se agilizó esto del plan, porque todavía no estaba. Cuando pasan dos o tres casos de la muchacha y demás, es que el gobierno dice, y a partir de lunes se reúne la comisión y ya va a empezar el plan mi país seguro. Pero, eh, no part... Tú no ves lo que tú acabas de decir. Sí, por eso te cedo en parte la palabra. Para aguantar a la gente, para aplacar a la gente. Háganlo bien desde el principio y no gasten recursos en aplacar a la gente, que la gente con eso no se va a aplacar. Va a seguir dejando de creer en la policía. Entonces, a raíz de esto, creo que se hace muy necesario, amado, y el gobierno lo sabe, el gobierno de Luis Abinader lo sabe, de esa desconfianza que tiene la gente en el cuerpo del orden, de ese mal manejo que ellos tienen, del problema que se entraña, que está entrañado en esa institución, que claro que no se va a resolver con cámaras, pero se supone que estamos hablando de más aspectos. Ellos también hablaban de una reforma a lo interno del cuerpo, o sea, pero tú sabes y conoces bien eso, lo que significa, lo que significa, o sea, desmantelar, desmantelar esa red interna de corrupción, de gente que está ahí haciendo cosas malas, dañinas para la sociedad, para cada uno de nosotros, y por eso están hoy como están. ¿Alguien hablaba del general? Ten. Pero que estuvo en tal sitio y no cerró un solo punto de droga. Es que la droga le corresponde a la DNCD. Pero esa es la visión que la gente tiene, entiende que la policía, en conjunto con la DNCD, son los que deben de trabajar con este tema. ¿Ustedes conocen al director de la DNCD actual? No sé. De los últimos años para acá, de los escándalos que se han visto, Estos individuos son seres humanos o agentes secretos realmente para la luz pública. Y la DNCD para... Pero debiera ser así, está bien, eso es correcto. Está correcto, pero óyeme, no en actuación, no que no se conozca, que solamente cuando se intersectan en los puertos o en alta mar o en aeropuertos, es que la DNCD aparece con un... Tú hablas de que no se ve una acción. No se ve una acción en los puntos de droga o contra los puntos de droga. Porque hay una cosa cuando se hizo... Cuando se hizo la... ¿Cómo se llama? La que es de la policía. Ah, con Raisa. ¿Cómo es? La que trabaja con la persecución de droga en la policía. Ah, bueno, eso es... El... El... Para que fuera un cuerpo especializado en persecución de micro y narcotráfico. ¿Ustedes recuerdan el paquetón de droga que se encontró guardado? El microtráfico, el microtráfico que es el día a día, quedó en manos de la Policía Nacional. Yo pienso que eso fue una equivocación de Leónel Fernández, hacer esa división. Porque nosotros no podemos diluirlo, diluir esfuerzo. Deje la DNCD, controle la DNCD, vigile la DNCD y deje la policía que haga su trabajo por otro lado. Lo primero que yo haría... Fue Franklin Almeda que lo restableció. ¿Eh? Porque aquí... No, no fue Leónel Fernández. En el gobierno... En uno de los gobiernos de Leónel. No sé si el del 2008, pero fue Leónel. Mira, una de las cosas que yo... Lo mismo pasó con Guzmán Fermín, que anda por ahí atacando a Ten, que no tiene mucha moral para hablar de Ten ni de nadie, porque él tiene mucha cola que pisarle. No, yo lo... ¿Estás hablando? ¿Tú no lo he visto? Porque yo lo vi... Tiene mucha cola, sobre todo aquí en Macorís. Mataron muchísima gente. Y el pueblo de Macorís es culpable de que eso pasara. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque le aplaudían cada vez que mataban a un delincuente, que no estaba supuesto a que lo mataran en la calle. Estaba supuesto a que lo llevaran a los tribunales a discutir su caso. Bueno, la pregunta del día, señores. ¿Tú sabes qué yo haría con los generales? Lo cancelara todo. A todos los generales, menos al jefe de la policía. Y pusiera coroneles. Y saliera de todos esos generales. No están haciendo nada. Un general, ¿para qué tú quieres un general? ¿Para dos? ¿Para qué? Es decir, cada... Cada... Región. Región debe tener un general. ¿Cuántas regiones son? Son cinco, son cinco generales. Son once regiones. Once regiones. Un coronel, un coronel, con eso tú resuelves. El general debe estar reservado para ser jefe de la policía y que hayan dos o tres nada más. ¿Considera usted que será efectiva la medida de grabar accionar de la policía?